¿Cómo si esto fuera candidata al Ayuntamiento de Madrid? Si lo fuera, ¿cómo recuperaría la ilusión de los votantes? Empiezo por decirle que yo no voy a entrar en futuribles, o sea que como esto se sabrá en su momento, de eso no voy a hablar. Como soy la presidenta del Partido Popular de Madrid, si le digo que como tal presidenta, sea yo la candidata o sea otro el candidato o la candidata, yo desde luego haré una llamada a la ilusión de que Madrid sea una de las capitales más importantes del mundo, como tiene que ser una ciudad que tiene el clima. Lo primero, con este cielo azul maravilloso, ya hace frío, pero habrá pocas ciudades en el mundo que tengan la luz que tenemos en Madrid. Pero es que no solamente es el clima, el clima, el comercio, las finanzas, la industria, todo lo que tiene Madrid. Antonio, ahora tienes la palabra.